Para la peña del Facebook, ahí tenéis dos excursores que me he encontrado trabajando. Estas si te pican te hacen daño, ¿eh? Lo que pasa es que está medio dormida, ¿la veis? El frío. ¿La veis? Se enroscan para que no le hagas daño. Cotege la cabeza. Mirad, mirad mi dedo. Y mirad cómo son ellas. Estas si te pican te hacen daño, ¿eh? Te ponen la mano como si te fueran picados de avispas o así. Una y dos. Con su cabeza triangular. Vamos a girarla. Mirad esta, miradla. Mirad, mirad qué ojo tiene. Vamos a ver la cara que tiene. Descursor. ¿La veis? Esta otra. Vamos a girarla también. Vamos a ponerla al lado. ¿Eh? Como se tapa en la cabeza porque se piensa que la vamos a hacer daño. Se tapa en la cabeza. Si hiciera calor estarían tirando bocado, seguro. Bueno, peña. Hay que trabajar. Gracias. Gracias.